Y bueno, lógicamente, cuando uno ficha por el Real Madrid, evidentemente, la parte de marketing que más lo nota, ¿qué es? ¿Qué creéis que puede ser? Pues obviamente las redes sociales. Y esto es exactamente lo que le ha pasado a Camavinga, un jugador que el martes apenas superaba los 800.000 seguidores y de golpe y porrazo, después de haber anunciado su fichaje por el Real Madrid, ha pasado a tener 1.200.000 seguidores. Es decir, la famosa barrera de alguna manera psicológica del millón de seguidores ya está superada por parte de Camavinga, lo cual nos alegra extraordinariamente porque básicamente una vez que tú te juntas con el Real Madrid, todo en tu vida se vuelve un poco más de color de rosa. También es cierto, hay que recordar que ahora el jugador va a tener muchísima más presión de la que pudiera tener en el tren. Evidentemente, el equipo francés, con todos los respetos, no es el Real Madrid. Y ahora, una vez que te expones de esta manera a estar en un equipo como el Real Madrid, pues evidentemente tu exposición pública crece de manera exponencial. Y en este sentido, Camavinga ha pasado de ser un jugador más o menos conocido a ser un fichaje flamante del Real Madrid para esta temporada que lógicamente va a tener que responder a las expectativas. Y desde luego, por lo menos de momento, en la parte de marketing ya va ganando 1.200.000 seguidores. Lógicamente es un buen puñado de seguidores y esto va a repercutir en que el jugador le abra las puertas a nivel de contratos, patrocinios, imagen, marca, etcétera, etcétera. Pero para nosotros lo que más nos importa es que el jugador cumpla en el terreno de juego, que es donde tiene que estar, es donde tiene que cumplir. Y desde luego, después de ver el partido que hizo con Francia, a mí no me quepa la menor duda de que así va a ser. Así que bueno, pues una buena noticia para el jugador, una buena noticia también para el Real Madrid. Esto ya le pasó a David Alaba y a prácticamente todos los jugadores que fichan por el equipo blanco.